Este coso que ven acá, soy yo. Yo, como siempre, empecé a hacer un TP a último momento. Puntualmente un cortometraje experimental que se entrega el miércoles a la tarde, hoy, martes a la noche. Notes el pánico, el estrés. Notes el que estoy escribiendo a mano, cosa que jamás hago, y menos teniendo la computadora ahí enfrente. Notes que fui yo quien puso la cámara. Hice un conejo. Como siempre en estas situaciones, he decidido recurrir a la primera idea que se me vino a la mente. Se me ocurrió hablar sobre mi ciudad, y cómo es para alguien de ahí transcurrir una vida. Igual el que está relatando soy yo, así que cerré el orto. Lo bueno de esto es que lo grabé después, así que no me puedo escuchar putearme. No, igual te escuché. Claro que, como estudio en Tandil, y se entreguen unas horas, no tengo material propio para ilustrar. Ni tiempo para investigar, así que se me ocurrió ir haciendo todo con el material que voy encontrando en la web. Principalmente recurriendo al querido Google Maps. Este es mi ciudad. Bueno, Ravi Love. Ravi por raviol y love por amor en inglés. Pero mal escrito. El nombre se debe a que nos gustan mucho las pastas desde que la ciudad fue fundada un día 29 de 1929 por Simón Bolívar. A mí Nisman me sorprende lo rápido que se fue la mierda de esto. ¿Dijiste mismo o Nisman? No sé, yo no te escucho. Esto se grabó después. Cuestión. Si como yo naciste en los noventas en este lugar, es muy probable que haya sido dado a luz en la clínica modelo. Modelo de las políticas neoliberales de aquellas épocas. ¿Y las de ahora? Pues como tantas cosas de ayer y hoy, terminó cerrando. Desde entonces, ya no se conciben chicos en Ravi Love. Se dice que hay mujeres que llevan años gestando. La ciudad fue diseñada por José Hernández. O el hermano. Siempre me los confundo. No sé si es el de la foto tampoco. El que haya escrito el Martín Fierro... Bueno, ese no. El otro. Él agarró una hoja cuadriculada y nada. Así quedó. Después de eso, diseñó la plata y le puso un poco más de garra. Igual gracias a él es que si fuiste a una escuela pública acá, no importa cuál, habrás notado que sin excepción tenía una plaza enfrente. Todas y cada una de ellas. Menos esa. Después de la secundaria, la primaria, la escuela y la madre en coche, a todo joven Ravi Love se le plantea la misma incógnita. ¿Qué hacer luego? Si quedarse en la ciudad y conformarse con las pocas carreras que hay ahí o irse a trabajar o buscar una mejor carrera en otra ciudad. Sí. Esa es una opción para vos, maldito burgués clase media. ¿Para qué te voy a decir que no, sí, sí? Es por esto que en la mayor parte del año la ciudad cuenta con una escasa población de entre 18 y 30 años y que, contrario a lo que sucede en la mayoría de las ciudades no turísticas, en donde se produce un éxodo durante los fines de semana largos, no aplicable en la macrisis. En Ravi Love se llena de juventud que retorna con bolsos llenos de ropa para lavar. Y cuando digo se llena me refiero más que nada a los boliches. ¿Por qué creer? Tendremos una sola librería que solo se mantiene porque es 90% juguetería, pero boliches no sobran. Habiendo al menos, hasta donde sé, tres funcionando en simultáneo. Se hace el psicoboliche de antisistema y después se queja de mí. De todos esos jóvenes que se van a estudiar afuera, solo el 43% regresa. Y de eso solo el 30% lo hace con un título. Y dejando de lado a esos profesionales, la mayor parte de los ciudadanos raviloveros terminan trabajando como empleados de comercio o como empleados estatales. Nótese que no nombro al campo. Porque claro, como todos los partidos de la provincia, Ravi Love es 90% campo, pero contrario a la visión porteñista, ello no significa que tengamos una porción de tierra cada uno. Ya que como sabrá, desde la masacre del desierto, que esas parcelas nacionales tienen la costumbre de estar en manos de unos pocos apellidos. Vascos en su mayoría. Y es por ello que la mayor parte de la población del interior, en verdad, nunca ha montado a caballo. O, bueno, capaz que eso sí. No sé, ¿a dónde iba con esto? Ah, no. Salí vos de eso, amigo. Yo me voy a hacer un café. Bueno, después de eso, la vida en Ravi Love continúa más o menos igual. Dando la vuelta a la misma avenida, festejando uno que otro carnaval, yendo a la rural... ¡Oligarcas! Alcanta Pueblo, alcanta Ravi Love, al me encanta Ravi Love, corriendo la maratón, votando gobiernos de derecha, mayormente. Cada tanto alguno que otro triunfa, sale en la etapa de los diarios, por uno que otro asuntito, o se vuelve famoso. Ah, sí, me olvidaba, porque muchos nos conocen gracias a una eminencia que nos enorgullece. Amanda Beatriz Peralta, militante guerrillera, miembro fundadora de las Fuerzas Armadas Peronistas. Y bueno, no me queda otra que ir directo al tema de la muerte. Lo que se dice un elipsis fatalista. Y es que de la adultez y de la vejez tanto no puedo hablar porque no las experimenté. Ah, y de la muerte sí, sotreta. Sí. Puedo contar que en Ravi Love solía haber una sola casa de ese pelio, con todas sus cruces, sus coches fúnebres, y su placa en la puerta que da la calle, para que todos los chismosos que seguro conocían de vista al muerto, se enteren de su nuevo estado. Ese lugar tuvo el monopolio de la muerte desde que tengo memoria. Pero luego, hace unos años, la cooperativa eléctrica tuvo una brillante idea. Incluir con la factura de luz la opción de pagar una cuota extra y tener reservada para tu muerte un lugar para el velorio y una parcela en el cementerio municipal. A ver si me explico. Aparte de pagar cada mes la luz y el gas que usas para vivir, pagas una cuota extra para algo que vas a usar cuando te mueras. Lo que se dice una ganga. Sí. Igual capaz que es solamente los socios de la cooperativa eléctrica. ¿Y esos no son todos los que tienen energía eléctrica, básicamente? Ni idea, pero lo que digo es que tendríamos que chequear un poquito la info, menos rigurosidad. Y bueno, anda, chequea, dale. Sí, mejor. Como decía, durante un tiempo ambas casas de ese pelio vivieron en armonía. Malísimo. Pero a la larga, la primera no pudo más y terminó cerrando. Pensé que iba a decir murió. Fue una cuestión de oferta y demanda. Sucede que en Ravillov no muere tanta gente como para que dos lugares así se mantengan. Una pena. Lo destacable del caso es que, pese a todo lo moderno del diseño de la nueva casa de ese pelio de la cooperativa eléctrica, todo el lugar, al igual que el anterior, está decorado con símbolos cristianos. Y siendo esta la única opción para los Ravilloveros, medio que al que no le gusta, no tiene donde caerse muerto. Judíos, musulmanes, ateos, veganos. Nos tenemos que someter a la imagen de una cruz en la que no creemos. Yo primero quisiera que donen todo lo que se pueda y que me entierren de la forma más barata que encuentren. Sabiendo que para mí esa bolsa de carne no soy yo. Fino como canapé de mondongo, ¿no? Como ideal me gustaría irme como los guaraníes. ¿Sabían que de ahí viene la costumbre de tomar mate en ronda? Yo sabía. Resulta que cuando un ser querido moría, ellos lo enterraban y plantaban arriba un árbol de yerba mate. Cuando éste crecía, sus familiares se sentaban en ronda y tomaban mate de aquella planta, bajo la creencia de que, de esa forma, aquel a quien amaron y extrañan, volvía a su cuerpo. Volveré y seré mate. No sé si la yerba mate crecerá en Ravilov, pero si logramos hacer que crezcan palmeras en medio de la pampa, podemos lograr que crezca cualquier cosa. Incluso yerba mate. Incluso no mismo. ¿Qué sé yo? Pese a todo quiero a mi ciudad. Aún hoy que... No sé qué voy a hacer cuando me reciba. ¿Acaso llego a terminar este tepe? Aún hoy que... Pese a todo presagio, no descarto volver allá. Sea como fuera, Ravilov se siente como un lugar distinto a los demás. El lugar del que todos se van, pero el que siempre se piensa volver. El lugar del que se reniega y el que se defiende si alguien ajeno injuria. El lugar al que... Voy a hacer esto con un cortometraje experimental, boludo. Voy a vivir como el orto. ¡Gracias!